Bueno, muy bien, les voy a hablar aquí de un juego de rol que se llama Reapers Resurrected. Este es un setting del sistema Savage Worlds, donde eres un cazador de hombres lobos, vampiros, demonios y todas esas bestias. Es un sistema muy rápido, muy divertido, muy fácil de aprender. Y está con su setting en la ciudad de Londres, en la época victoriana, por ahí de 1890. Que es una época, pues bueno, que en ese momento había lo más avanzado, la arquitectura muy bonita. La época de los ladies and gentlemen, con calles atiborradas de personas, pero pues también de ladrones, de marinos, muchas historias, callejones oscuros. Pues bueno, pues también es un setting que coincide con la historia de Van Helsing. Y pues ya saben, el famoso cazador, que él también fue fundador de una logia. En este juego hay logias, las que te puedes unir para tener ciertos favores. Y pues bueno, tienes que ir conociendo la ciudad, ir limpiándola de monstruos, ganar el favor de las personas. Pero también tiene una gran característica. En este juego eres como un superhéroe, ¿no? Que limpia las calles, pero también cada vez que matas un monstruo te puedes poner sus partes. Entre las cosas que se comparten en este setting, pues puedes ver que es una época donde te podrías encontrar en las calles a Jack el Destripador. Te podrías encontrar a Sherlock Holmes o por ahí a los hijos de Van Helsing, ¿no? Una vez que matas a una bestia, puedes ir al laboratorio con un doctor especializado con conocimiento en Ripper Tecnología. Y lo que va a hacer es que esas de las partes del cuerpo, si está bien preservado, él te puede extraer una poción que te va a dar cierto poder cuando te la bebas. Siempre hay riesgo de que te pueda hacer daño. O también, si la extrae el órgano en un quirófano, te pueden implantar ese órgano, un brazo o diferentes cosas, ¿no? Para que tú tengas un poder y vayas incrementando tu manera para poder luchar contra los monstruos. Entre las personas podrás encontrar vampiros camuflajados de humanos normales, demonios, momias en las catacumbas, en las cuevas, por debajo de la ciudad en los drenajes o en el countryside, ¿no? En el campo, hay vampiros o hay doncellas que se pueden ver normales, pero pues que se transforman, ¿no? También en las logias puede haber ciertos ritos en los que pueden estar invocando demonios, bestias y atrocidades y pues bueno, hay que acabar con ellas. También por ahí hay un culto del Kabbal, que lo que hace es que desde Egipto han traído magia y han distribuido monstruos para acabar con personas como tú, ¿no? Los Rippers, para implantar el mal. Y pues bueno, continuar con sus fechorías. Tienes que ver, pues conocer, ¿no? Todos los hombres lobos, vampiros y por ejemplo, ahorita vamos a ver uno de los poderes, que es también como el corazón de este juego. Una vez que tienes acceso al cuerpo de un enemigo, por ejemplo aquí a la izquierda vemos los Demon Horns, que son cuernos de demonio, te harían perder uno de razón, te vas volviendo loco. Y lo que hacen es que te lo pueden trasplantar a tu cabeza y ya quedarías tú con los cuernos permanentemente. Para la gente no sería agradable ya verte. Sin embargo, tiene el beneficio que se convierten en una arma, que pues estirarías tu fuerza más un D4 de daño y no te daría la penalidad de hacer el ataque de multiacción, lo cual pues está buenísimo, porque con eso ya ganas un ataque más por turno, ¿no? O por ejemplo aquí las escamas del faraón. Aquí dice que, este... Pues agarra la piel de una momia, te la trasplantas, te la pones, y lo que va a hacer es que vas a agarrar un... Un dote que se llama resistencia arcana. Luego aquí hay tejido muscular, eso te hace perder dos de... Dos de razón. Y pues bueno, lo que hace, se lo quites a una criatura que sea excepcionalmente fuerte, aquí te dice que el donante tiene que tener una fuerza de 10 o más. Y bueno, cada vez que te lo pongas, cada vez que te pongas en un brazo, en una pierna, en la espalda, etc., te va a subir tu fuerza de Reaper en un dado, ¿no? En Savage Worlds empiezas por ejemplo tus atributos en D4 y los vas subiendo de 6, de 8, de 10. Entonces bueno, con esto lo puedes irte haciendo más fuerte para que me le hagas más daño. Luego tenemos aquí, pues un trasplante de retina y pues el donante tiene que ser una criatura con infravisión o que vea en la luz muy baja. Puede ser desde un gato hasta un lobo o alguna otra criatura, ¿no? Que tenga buena visión. Y lo que vas a hacer es que ya vas a poder ver en la oscuridad y que no vas a tener penalidades a la hora de hacerlas tiradas para ver en la oscuridad, ¿no? Así vas mejorando tu personaje. Y mira, aquí te dice otro que el Dr. Jekyll hizo el Sinner's Spine que es, te trasplantan la espina dorsal de un zombie y lo que va a hacer es que vas a ganar más 2 en las tiradas para recuperarte en Shaken lo cual pues es muchísima ventaja, está muy bien. Aquí hay otro, Vampiric Membranes que serían como las aletitas que tienen perdón, los vampiros te los pones y te los van a trasplantar pues así como que de tu hombro o el antebrazo a tu torso para que esas membranas te permitan cuando te tires de una cierta altura las abres y te ayudan a planear y ya no caes sino ya haces una caída controlada planeada. Este setting de Reapers Resurrected del sistema Savage Worlds pues está muy basado en el Cazor de Vampiros Van Helsing el cual pues nombran el libro y bueno, hay diferentes cosas alrededor de todo esto las logias y todo lo que él fundó también otra que pertenecía a Jack the Ripper pero que pues en la historia después de ciertas cosas que le prohíben hacer se larga, desaparece pero deja fundada una logia. En el juego pues puedes ir comprando perros o henchmen para ayudarte en tus aventuras e ir limpiando el pueblo esta sería la portada del Reapers Resurrected yo lo compré en Steam para Fantasy Grounds que es donde jugamos que la verdad se juega muchísimo mejor que Roll20 cuando tú encuentras Fantasy Grounds y que empiezas a jugar ya no quieres regresar a Roll20 es bastante bonito Fantasy Grounds y la verdad sale muy barato en Steam México me costó como 120 pesos el libro y otros 120 pesos el Dungeon Master pero pues con el puro libro de los players ya juegas el Dungeon Master pues si trae más cosas para crear encuentros y bueno, todo el mundo pero pues está muy bien así que pues yo les recomiendo este juego muy divertido y les voy a dejar en los comentarios una partida del Discord donde ahorita estamos jugando más o menos 7 de la noche de México que estamos en UTC-5 para esos los que saben de los cambios de usos horarios son como más 2 horas en Argentina porque jugamos con los compañeros argentinos y pues bueno están invitados si quieren probarlo y pues bueno ahí nos vemos bye bye ¡Gracias!